Y con tus labios rosados Yo me muero Por una prueba de placer Siempre que estoy a tu lado Lo que siento Nadie más lo podrá saber Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti dulzura ¿Qué pasó en ti? Yo solo cuéntate Y si tú quieres te ponía a buscar Es como tú lo mueves a papampar Haciendo locura en la mañana Si alguien te pregunta no pasa nada Solo amaneciste en mi cama Dale bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Tu piel caramelizada Y el pecado Y el pecado Que pronto voy a cometer Esa voz tan delicada No demuestra Lo que tú haces con mi piel Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti dulzura ¿Qué pasó en ti? Yo solo cuéntate Y si tú quieres te ponía a buscar Como tú lo mueves a papampar Haciendo locura en la mañana Si alguien te pregunta no pasa nada Solo amaneciste en mi cama Dale bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Estas en mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechado No vamos pa'l hotel O pa' otro lado Como dice Balvin Esta vaina no acaba Estas en mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechado No vamos pa'l hotel O pa' otro lado Y como quieras mami yo estoy a tu lado Y con tus labios rosados Yo me muero Por una prueba de placer Siempre que estoy a tu lado Lo que siento Nadie más lo podrá saber Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti dulzura Que pa' eso vuelto y yo solo cuenta todo Y si tú quieres te pone a buscar Y como tú lo mueves a pa' pan pan Haciendo locura en la mañana Si alguien te pregunta no pasa nada Solo amaneciste en mi cama Dale bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale bésame Dale bésame Dale bésame Ven y atrápame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Tu piel caramelizada Y el pecado Y el pecado Y el pecado Que pronto voy a cometer Esa voz tan delicada No demuestra Lo que tú haces con mi piel Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti dulzura Que pa' eso vuelto y yo solo cuenta todo Y si tú quieres te pone a buscar Y como tú lo mueves a pa' pan pan Haciendo locura en la mañana Si alguien te pregunta no pasa nada Solo amaneciste en mi cama Dale bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Estas en mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechado No vamos pa'l hotel O pa' otro lado Que como dice Balvin esta vaina no acaba Estas en mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechado No vamos pa'l hotel O pa' otro lado Y como quieras mami yo estoy a tu lado Y con tus labios rosados Yo me muero Por una prueba de placer Siempre que estoy a tu lado Lo que siento Nadie más lo podrá saber Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti dulzura Que paso en tu y yo solo cuéntate Y si tú quieres te pone a buscar Y como tú lo mueves a pa' pam pam Haciendo locura en la mañana Si alguien te pregunta no pasa nada Solo amaneciste en mi cama Dale bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale bésame Dale bésame Dale bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Tu piel caramelizada Tu piel caramelizada Y el pecado Y el pecado Y el pecado Que pronto voy a cometer Esa voz tan delicada No demuestra No demuestra No demuestra Lo que tú haces con mi piel Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti dulzura Que paso en tu y yo solo cuéntate Y si tú quieres te pone a buscar Y como tú lo mueves a pa' pam pam Haciendo locura en la mañana Si alguien te pregunta no pasa nada Solo amaneciste en mi cama Dale bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Estas en mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechao No vamos pa'l hotel O pa' otro lado Como dice Balvin esta vaina no acaba Estas en mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechao No vamos pa'l hotel O pa' otro lado Y como quieras mami yo estoy a tu lado Y con tus labios rosados Yo me muero Por una prueba de placer Siempre que estoy a tu lado Lo que siento Nadie más lo podrá saber Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti dulzura Que pa' eso vuelto y yo solo cuenta todo Y si tú quieres te pone a buscar Como tú lo mueves a pa 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 Haciendo locura en la mañana Si alguien te pregunta no apasiona Solo amaneciste en mi cama Dale bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Tu piel caramelizada Y el pecado Que pronto voy a cometer Esa voz tan delicada No demuestra No demuestra Lo que tú haces con mi piel Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti dulzura Que pa' eso vuelto y yo solo cuenta todo Y si tú quieres te pone a buscar Como tú lo mueves a pa 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 Haciendo locura en la mañana Si alguien te pregunta no apasiona Solo amaneciste en mi cama Dale bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Estas en mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechado No vamos pa'l hotel O pa' otro lado Como dice Balvin, esta vaina no acaba Estas en mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechado No vamos pa'l hotel O pa' otro lado